Yo pensaba que algo podría pasar Las luces del cielo me hicieron soñar Me siento perdido, no sé qué hacer Te espero y se pasa mi tiempo y no me hace bien Ven sin permiso a mi corazón Rompeme entero, hazme mejor Que sigo dispuesto a amarte sin fin Pero cada paso que doy más te alejas tú Ven a mí, escúchame Ven a mí, abrázame Ven a mí, si quieres tú Una luz bella te iluminará Síguela siempre y te guiará Nunca te rindas, nunca te pierdas Todo tendrá su sentido después Quiero que sólo tú creas en ti En cada paso que des, crees en ti Es un viaje eterno, yo sonreiré Si me llevas contigo a volar otra vez Ven a mí, escúchame Ven a mí, abrázame Ven a mí, si quieres tú Si quieres tú Si quieres tú Te puedo ver Aunque cierre mis ojos te ven Estás aquí Te respiro una y otra vez Desde allí Donde estés Ven a mí Escúchame Ven a mí, abrázame Ven a mí Ven con tu luz Ven con tu luz Ven con tu luz